Cierro los ojos y puedo imaginar lo que siento dentro es tan real Como en el río que corre veloz, las imágenes fluyen en mi mente sin parar Me abres la puerta hacia un mundo nuevo, de sueños sin magia, todo es tan sincero Reflejo en tus pensamientos, quisiera que vieras como brillan mis ojos al oír tu voz Mil emociones y palabras, será siempre mi estrella polar, mi guía a la oscuridad Más total, inalcanzable pero siempre presente Porque mi lugar favorito, donde el corazón late un poco más Eres y serás siempre tú Cierro los ojos y puedo imaginar lo que siento dentro es tan real Como en el río que corre veloz, las imágenes fluyen en mi mente sin parar Me abres la puerta hacia un mundo nuevo, de sueños sin magia, todo es tan sincero Reflejo en tus pensamientos, quisiera que vieras como brillan mis ojos al oír tu voz Mil emociones y palabras, será siempre mi estrella polar, mi guía a la oscuridad Más total, inalcanzable pero siempre presente Porque mi lugar favorito, donde el corazón late un poco más Eres y serás siempre tú Mil emociones y palabras, será siempre mi estrella polar, mi guía a la oscuridad Más total, inalcanzable pero siempre presente Porque mi lugar favorito, porque mi lugar favorito, por donde el corazón late un poco más Eres y serás siempre tú Eres y serás siempre tú Mi punto de referencia, mi estrella polar Más total, inalcanzable pero siempre presente Gracias por ver el video.